El estadio Nizhny Novgorod fue testigo del encuentro entre la selección de Suiza contra la selección de Costa Rica por la fecha 3 del Grupo del Mundial Rusia 2018 este miércoles 27 de junio. Fue empate 2-2 y con ello, los europeos avanzaron a octavos de final. Los goles suizos fueron obra de Zemaili a los 31 minutos del primer tiempo y de Demik a los 88. Los ticos marcaron con Waston a los 56 y por intermedio de un autogol del golero Sommer en los descuentos, luego que el penal lanzado por Jan Ruiz pegaron el palo y luego en el golero. Costa Rica se despide del Mundial Rusia 2018 con un punto, mientras que Suiza avance a octavos donde se enfrentará a Suecia el próximo martes 3 de julio a las 9 horas.